El Ayuntamiento de Sevilla ha remitido ya a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico el proyecto destinado a remodelar por completo la céntrica calle Mateos Gago y que sea una vía semipeatonal. Las pretensiones del Gobierno Local Socialista pasan por comenzar las obras después de la Semana Santa de 2018, si bien a partir de Navidad ya comenzará a regir una restricción de tráfico privado en esta calle. El proyecto comprende la reurbanización de la calle para que quede a modo de plataforma única, la reordenación de los veladores y una restricción al tráfico privado cuyo alcance aún está por definir, así como la circunscripción de las operaciones de carga y descarga a un espacio único y delimitado. Como consecuencia de la confluencia del turismo, la actividad de los negocios hosteleros, las operaciones de carga y descarga y el tráfico privado, es necesario acometer una auténtica reordenación de usos de esta calle, según ha dicho hoy el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz. La plataforma única contemplada por el proyecto para todo el trazado de la calle estará marcada por un carril de 3,1 metros de anchura reservado a los transportes públicos y de urgencias, el acceso a los garajes privados y los vehículos de abastecimiento con bandas peatonales de 2 metros de anchura, a izquierda y derecha de dicho carril, los veladores de los negocios hosteleros alineados en una franja longitudinal ceñida a la hilera de árboles de cada uno de los lados y un espacio peatonal más hasta las fachadas de los edificios. El proyecto técnico, con un coste de 1,2 millones de euros y un plazo aproximado de ejecución de 10 meses, ha sido ya enviado a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico como primer paso de la tramitación que debe seguir la iniciativa. Una vez con el beneplácito de dicho órgano, los planes del Gobierno local socialista pasan por comenzar la licitación de las obras para que las mismas den comienzo inmediatamente después de la Semana Santa de 2018.